A la hora de celebrar un momento íntimo, una mesa baja, dos copas de vino y sushi feel, no es pecado crudo, es sushi feel, yo lo recomiendo para todos los momentos especiales, riquísimo. Ahora sí los invito a que disfrutemos de toda la tendencia en moda, diseño, vanguardia, innovación. Le damos la bienvenida a Priscila Rota di Caro que está con nosotros presentando su línea, su marca de indumentaria Rocco y allí vamos a encontrar a nuestro equipo de producción como siempre desplegado de punta a punta a la fotografía de Hugo Mirabal, una modelo lindísima de vintage y por supuesto un make up súper profesional. Quédate ahí, no te muevas porque hay mucha producción, mucha tendencia y mucha moda en esta producción. Conocerte, saber lo que buscas, descubrirte, saber quién sos. El tiempo está de nuestro lado y nos permite mostrarnos como realmente somos. Producción Otoño-Invierno 2013 de Rocco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!